Víctor Otero es un deportista de BMX que lleva varios años entrenando en esta disciplina deportiva. Actualmente es subcampeón nacional y es uno de los deportistas que representó al país en el Mundial de Francia. Actualmente acabo de llegar de la ciudad de Nantes, del país de Francia, de competir un campeonato mundial de este año en el BMX. Lastimosamente no pude pasar de las primeras tres mangas de clasificación a los octavos de final. Pero me llevó una muy grata experiencia de haber competido con, en el momento, los mejores del mundo y estar ahí entre ellos. La verdad, lo que se viene ahorita es entrenar más duro, más fuerte. Ahorita hay un Panamericano en septiembre en Argentina. Quizás no podamos asistir a ese Panamericano por falta de recursos y apoyo. Pero pues estamos con la mirada puesta en Glasgow, Reino Unido, para el Mundial del próximo año en la nueva categoría que sería sub-23. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron colaborándome con mi bono solidario. A la alcaldía que nos apoyó económicamente para cada uno de los deportistas poder cumplir su sueño de ir a correr el Mundial. A Enlace 10, que siempre estuve al pendiente de todos mis resultados, de cómo me fue. Y gracias por la ayuda a sacar el pasaporte. Víctor continúa su preparación para lograr nuevamente clasificar a competencias nacionales e internacionales.